hola bienvenidos en este vídeo veremos cómo tener espacios para que los grupos puedan trabajar en una sala de colaboración para eso vamos a ir a una actividad vamos a darle a la tuerca vamos a ver que los grupos estén asignados por ejemplo aquí vemos que hay dos grupos asignados y en la opción de permitir conversación de clase vamos a darle clic vamos a ver que esté activado vamos a darle guardar y vamos a ver que en la parte de derecho superior vamos a tener un icono este icono nos va a permitir las conversaciones de clase podemos ver que están los grupos que nosotros hemos asignado y esto es como un foro por ejemplo en donde podamos conversar si vamos al grupo número uno vamos a encontrar este botón que vamos nos va a llevar a la sala de collaborate de ese grupo por ejemplo acá vemos nuevo grupo 1 ese es el grupo 1 y él tenemos la sala de collaborate del grupo número 2 y es así como podemos crear espacios en donde los grupos puedan poder trabajar en una sala de videoconferencia